Hoy desde Molinillo de Sabores vamos a preparar una ensalada con espaguetis de calabacín y zanahoria Vamos a necesitar calabacín, zanahoria, manzana y nueces Para la salsa un yogur natural, pepinillos, alcaparras, una hoja de menta, aceite de oliva virgen extra, sal y de forma opcional vinagre y queso parmesano rallado Con el calabacín y la zanahoria hacemos tiras simulando espaguetis Para ello vamos a utilizar un espirilizador Es un utensilio muy barato y fácil de conseguir online o en tiendas de homenaje de cocina Que de forma sencilla nos ayuda a hacer espaguetis de verdura También podéis sacar tiras del calabacín y la zanahoria con el rallador de verduras Lavamos los calabacines, pelamos las zanahorias y los hacemos tiras Pelamos y hacemos trozos la manzana Para hacer la salsa picamos los pepinillos, las alcaparras y la hoja de menta Y los añadimos al yogur junto con la sal De forma opcional podéis añadir a esta salsa un chorrito de vinagre y queso parmesano rallado Si el sabor os gusta más fuerte Para montar el plato ponemos la zanahoria, el calabacín, echamos la sal y el aceite A continuación los trozos de manzana y la salsa de yogur que hemos preparado Y lo completamos con los trozos de nueces Un plato de 250 calorías y una manera original y rica de consumir verdura ¡Gracias! ¡Gracias!